Es un dolor tan grande tener que estar hablando de mi hermana que ya no está. La misteriosa muerte de Keila Patricia Martínez, de 26 años de edad, estudiante de enfermería y residente en La Esperanza, Intibucá, sin duda alguna, ha despertado duda, indignación y repudio por parte de una población en general y principalmente por sus familiares, quienes hoy lamentan amargamente lo sucedido. Es un dolor tan grande tener que estar hablando de mi hermana que ya no está. Que me la quitaron. Que a ese albarenga decirle que es un sinvergüenza, un maldito, que solo estén cubriendo a los asesinos de mi hermana. Muchas gracias. El director de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, Didapol, por su parte señaló, hasta no se esclarezca lo sucedido, los elementos policiales se encuentran suspendidos y bajo investigación. Los miembros de la carrera policial que se encontraban esa noche, por lo menos la noche del 6 de febrero, en horas de la noche, pues se encuentran en un estado de investigación por parte de la Didapol. Es importante decirlo, este caso hay que verlo en dos vías, tanto en la vía penal como en la vía disciplinaria. En la vía penal, pues los cuerpos de investigación están haciendo su parte y el Ministerio Público, que también tiene una parte súper especial acá, porque a través de medicina forense se va a realizar la respectiva autopsia, con la que se va a determinar cuáles son las verdaderas causas reales por las cuales esta joven falleció dentro de una de las celdas de la Jefatura Departamental Número 10, Ayagüintibuca. Por otro lado, autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal señalaron que su equipo compuesto por parte del Ministerio Público, de forma transparente se encargarán de esclarecer lo registrado y así brindar una respuesta a la población y sus familiares. Como en todas las investigaciones, el Ministerio Público enmarca sus trabajos, sus diligencias investigativas, en el marco de la transparencia, de la responsabilidad y con el apego totalmente a la ley, y así como en otros casos, incluso de alto impacto, que precisamente han sucedido incluso en esta misma zona del país. Los hechos, según relatos de los elementos policiales de turno esa noche, aseguran la joven tuvo un intento de suicidio y aún con vida se llevó a un hospital. Por su parte, el reporte oficial del hospital señala que Keila ingresó al centro asistencial ya sin signos vitales, donde posteriormente se reportó su muerte a medicina forense. Defensores de los derechos humanos aseguran aquí hay algo que no calza. Y creemos nosotros que esa versión del subcomisionado de policía, que con la misma camisa de ella se suicidó, me parece que hay mucha tela que cortar, pero prudentemente yo creo que hay que esperar la autopsia de medicina forense. Porque inclusive nosotros establecemos que ellas en ningún momento, juntamente con el médico, tuvieron que haber sido detenidos, o es que se sentían tan solos que había que meter a alguien a la posta policial. Estos son inadecuados e inadaptados sociales, estos agentes policiales que cometieron esa barbarie. La ex ministra de la Mujer y también profesional del derecho señala hay muchas preguntas y pocas respuestas. En primer lugar, cuando las autoridades la detienen, claro, es en base a una orden, pero si la detienen a ella, a la señorita Martínez, y detienen a otro acompañante, en primer lugar, ¿por qué lo dejan ir a él? Segundo, ¿por qué no hay una mujer policía allí? Y en ese caso, si no la vía, ¿por qué no llevarla a su casa como una manera de cuidarla? Cuidarla a ella, que no le pase nada, y si quiere le pone una multa. Pero es inconcebible que procedan a dejarla encarcelada y luego se suscita todo lo que se viene. La muerte de Keila no debe quedar impune. Ha sido la exigencia de este día, en una larga jornada de protestas realizadas en el lugar de los hechos y también en la capital. Sin embargo, la población aún pregunta, ¿qué fue lo que pasó? El suicidio es la versión más difícil de sostener. Con apoyo en edición, Mauricio Barahona, con imágenes de un gran equipo de camarógrafos. Para HCH Noticias, Dilsipaz.